La atención con estos datos que da a conocer la ANDE con respecto a conexiones clandestinas y el perjuicio económico que significa para la ANDE. Estamos hablando de 60 millones de dólares al año, cerca de 150 mil conexiones fraudulentas según la estimación del ente que inició una campaña de intervenciones y en tres días detectó en el este a 95 usuarios con una facturación de 735 millones de guaraníes. El gerente comercial Rodi Serrolón habló hoy con ABC, aseguró que en fiscalía ya están presentadas más de 500 denuncias por el robo de energía eléctrica, pero hay muy pocos condenados. Sobre los tipos de sustracción de electricidad, indicó que hay dos clases, los clientes titulares que cometen fraudes de distintos tipos, que son multados, y los que sin ser clientes utilizan la energía eléctrica mediante conexiones clandestinas. Así también, hoy en día ya se detectan dos tipos de ladrones de energía. En primer lugar, están los pobladores de asentamientos precarizados con conexiones clandestinas y a la vez se están incrementando la cantidad de minerías de Bitcoin con conexiones fraudulentas. Hay que decir que en las pérdidas totales se incluyen las pérdidas técnicas y las no técnicas. O sea, las pérdidas no técnicas son las que son sustracción realmente. Es equilibrado, ¿verdad? El robo en los asentamientos no tiene tanto volumen, digamos. Ahora, un gran cliente puede robar todo lo que roba dos, tres asentamientos. Tenemos casos de grandes clientes en media tensión conectados directos, ¿verdad? Que hemos detectado, intervenido y multado. Por eso le digo, el que es en media tensión roba grandes. El que es asentamiento son pequeños robos que sumado también tiene cierto volumen. Pero, reitero, un solo cliente puede equiparar a dos, tres asentamientos. Que nosotros aplicamos una multa administrativa establecida en nuestra carta orgánica y al mismo tiempo hacemos la denuncia y eso la asesoría legal de las Andes le da seguimiento, ¿verdad? Hemos hecho alguna intervención importante en estos meses de grandes clientes, ¿verdad? De grandes clientes hemos intervenido. Por suerte, hoy día están regularizados, ¿verdad? Han pagado la multa correspondiente. Pero el tema de la denuncia penal, eso ya es una tarea de la asesoría legal.